La Autoridad de Tránsito Municipal viene intensificando los controles en lo relacionado al transporte público informal. Pese a la campaña que desde el año anterior se viene adelantando sobre este tema, en el municipio de Sonzón se sigue prestando este servicio de forma irregular. En estos controles que se han estado haciendo en compañía del Ejército Nacional y Policía Nacional, se evidencia que la comunidad no tiene el compromiso de utilizar verdaderamente los vehículos que están autorizados para prestar el servicio público. Se nota pues como la agresividad, lanzando pues palabras ofensivas, se ponen muy agresivos, no sé si es por desconocimiento de la norma, de pronto piensan que uno lo está haciendo, como manifiestan que es que uno se está extralamitando en las funciones, que abuso de autoridad, pero es un control que está pidiendo el Ministerio de Transporte y Puertos y Transporte, entonces no veo en qué momento es la extralamitación de funciones. Y que es obvio que para nosotros identificar en qué modalidad de transporte viaja cada usuario, hay que tener una comunicación con ellos, comunicación que se hace libre y espontánea y que en ningún momento se está obligando a nadie a responder lo que no quiere. La Autoridad de Tránsito Municipal reporta que durante el 2018 se presentaron 36 inmovilizaciones de vehículos que venían prestando este servicio ilegal y que en lo corrido del 2019 ya se han adelantado cinco de estos procedimientos. Hay en partes, en ciudades, en municipios que hay gente que sí tiene que recurrir a ese transporte informal, pero lo que es en el municipio de Sonzón se encuentra con la empresa Cotrazón, empresa Sonar, empresa Sotransoda, que han aparecido unas empresas que de turismo, que agencia de viajes, que arrendamiento de vehículos, pero entonces esas empresas tienen otra modalidad. Un ejemplo, la empresa de arrendamiento de vehículos es para su uso propio, como lo dice, en vehículos particulares. Tener en cuenta que en vehículos particulares nunca se va a poder prestar un servicio público, no se puede hacer un transporte colectivo. Si dice arrendamiento de vehículos para un fin, para un fin propio, para su uso, no para empezar a hacer transporte público. Entonces, de ello, mientras requieren esos vehículos que en el momento no están habilitados para ese servicio, se contactan con las empresas que verdaderamente están habilitadas. De otra parte, se recuerda a la comunidad que ninguna empresa del municipio de Sonzón está autorizada para prestar el servicio de transporte hacia el municipio de Río Negro.